Bienvenidos a un nuevo devocional con el pastor José Manuel Sierra. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Voy a hacer nada más y nada menos que desde el huerto de Gexemaní, con las murallas de Jerusalén enfrente de mí, el devocional de hoy. Va a estar basado en 1 Corintios capítulo 13. No voy a leerlo yo porque voy a pedirles hoy como algo especial que ustedes lean todo el capítulo 13 de 1 Corintios, el canto al amor, la explicación de cómo es el amor de Dios, las características del amor de Dios, sufrido, paciente, lleno de misericordia, no se irrita, no guarda rencor, permanece para siempre. Ese es el amor ágape, el amor que todos y cada uno de nosotros hemos recibido en nuestros corazones como resultado de nuestro encuentro, de nuestra experiencia personal con Cristo Jesús. Y ese es el amor con el que deberíamos de amarnos los unos a los otros. Con el mismo amor con el que fuimos amados, debemos de amar a los demás. Que el Señor nos ayude a poner en práctica este mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, cuando os améis los unos a los otros como yo os he amado. Fue en este lugar, en el huerto de Gexemaní, donde el Señor Jesucristo renunció a su propia voluntad, diciéndole al Padre, pasa de mí esta copa, más no se haga mi voluntad, sino la tuya. El verdadero amor de Dios es sacrificado. El verdadero amor no espera nada de nadie, por eso no se ofende cuando no espera o cuando no recibe lo que esperaba. ¿Por qué? Porque al no esperar nada, todo viene por añadidura, por misericordia, por gracia de Dios. No por méritos, no porque yo le exija, no porque yo quiera que la gente me atienda de una manera especial o que tengan conmigo un trato preferencial. Primera de Corintios capítulo 13 es un capítulo extraordinario. Es ese camino mejor que Pablo le dice a los corintos. Dios muestra un camino más excelente. ¿Cuál era ese camino? Pues el camino del amor. Si tuviéramos más amor hacia Dios, más amor hacia nuestros hermanos, ¿cuántos problemas, cuántas divisiones absurdas y ridículas, que lo único que han traído son divisiones y distanciamiento entre hermanos, se podían haber evitado? Si hubiéramos estado más llenos del amor de Dios. Aquí en el huerto de Gexemaní, en Jerusalén, haciendo en directo para todos ustedes este devocional, hablando de Primera de Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, el capítulo donde vemos la esencia de Dios. Dios es amor, dice la Biblia. Tenemos que orar cada día y pedirle al Señor que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo que fue derramado en nuestras vidas, se manifieste. sepamos exteriorizar el amor, porque el amor no podemos mantenerlo hermético, encerrado en nosotros mismos, sino que tenemos que aprender a manifestarlo con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con los obreros, sobre todo con el Señor. Oramos en esta mañana para que el Señor nos dé ese amor cada día más y más y para que el que ya tenemos, sepamos cómo utilizarlo y cómo canalizarlo adecuadamente. Presentamos este día en oración a nuestro Dios y decimos, Padre Celestial, gracias por ese amor tan maravilloso que cautivó y cambió nuestras vidas. Gracias porque Tú eres un Dios de amor y nosotros tenemos que ser un pueblo lleno del amor de Dios para que el mundo crea que verdaderamente somos Tu pueblo, Tu iglesia, Tu cuerpo. Señor, guárdanos de todo peligro y de todo mal y gracias por permitirnos hacer en directo este devocional desde la ciudad de Jerusalén, desde el huerto de Gexemaní. Guarda y protege a Tu amada iglesia y ven pronto, Señor Jesús. En Tu nombre. Amén y Amén. Queridos hermanos, un saludo para todos ustedes. Voy a pedirle a nuestro hermano Armando que es el que me está ayudando con la grabación, que haga unas pequeñas tomas de este lugar, que Dios les bendiga muy ricamente y seguiremos en contacto retransmitiendo cada día este devocional. Bendiciones, mis queridos hermanos. Bendiciones, mis queridos hermanos. Bendiciones, mis queridos hermanos. Gracias por ver el video.